Este es un corte informativo sin fronteras. La información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin fronteras con Reina Luna. No hubo mucha diferencia con México. El Día de los Muertos se celebró en Texas a lo grande. En este panteón vimos muchos visitantes, flores y hasta mariachis. Esta tradición inmortal se mantiene intacta gracias a escuelas como la Universidad de Texas Valle del Río Grande, que se ha ocupado por los últimos 20 años de aportar para que sus estudiantes conozcan más de la cultura hispana. Enseñar la belleza de nuestra cultura, que es una cultura llena de historia, de símbolos, es un icono de fe. La importancia de no olvidar nuestros antecepados, no olvidar nuestros angelitos, nuestros difuntos. Los trabajadores de la biblioteca pintaron bellamente sus caras. Las chicas adornaron con flores sus cabezas y vistieron ropa mexicana. En un rincón, un pequeño pero colorido altar fue erecto. Tiene calaveras, flores, veladoras, comida, dulces y más, para que según la tradición, sea disfrutado por los muertos en su día. Espero que tengamos mucha gente aquí para que miren la cultura y todo lo que tenemos que ofrecer. Esa línea de estudiantes universitarios se ha interesado por conocer y degustar parte de la tradición chocolate y pan de muerto. Otros más prefieren pintar con colores vivos algún esqueleto de cartoncillo. Nos enseña a que las personas que ya fallecieron todavía siguen con nosotros. Que es un día muy bonito para recordar a la gente que ya pasó. Nos ha gustado mucho ver la forma en que esta universidad ha estado transmitiendo por los últimos 20 años esta celebración que es parte de nuestra cultura y de nuestras tradiciones. Desde Edinburgh, Texas, Reina Luna, Sin Fronteras. Pedimos su apoyo para dar con el paradero del mexicano José Guadalupe Hernández, un inmigrante que entró ilegalmente a los Estados Unidos. La última vez que se supo de él fue en junio 20. Se perdió en el área de Macalén, si sabe de él, comuníquelo a Sin Fronteras. Está usted bien informado. Buenos días, buenas noches, Texas. Buenos días, buenas noches, Tamaulipas. Buenas noches, Tamaulipas.